qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en este nuevo vídeo te voy a enseñar a realizar un marco para nuestras fotos imágenes o para una miniatura youtube por ejemplo entonces para este vídeo tengo dos métodos en el primero no vamos a necesitar ningún programa ok y para el segundo pues podemos utilizar photoshop bien pero suponiendo pues que no todos tenemos instalado este programa vamos a empezar por el primer método en donde no necesitamos ningún programa solamente una página web ok entonces vamos a empezar bien para este primer método vamos a ir a google y vamos a escribir en el buscador pixlr editor ok ahí está como se puede ver aquí en el buscador pixlr editor seleccionamos la primera opción ahí está nos va a salir esta interfaz de aquí va a ser la página que vamos a utilizar vamos a bajar el scroll y vamos a seleccionar esta opción poderoso editor de imágenes para pros esta segunda opción de aquí vamos a darle un clic acá donde dice empezar ahí está y nos va a salir la página web no en este caso pixlr es gratuita si no tiene ningún costo y tiene la casi las mismas opciones que photoshop por eso yo la recomiendo bastante y entonces pues vamos a empezar voy a darle a abrir la imagen seleccionamos una carpeta y luego seleccionamos la imagen por ejemplo le damos aquí abrir y nos va a abrir la imagen bien para esta imagen pues voy a ponerle un texto si así súper sencillo le doy un clic por aquí le doy a añadir ahí puedo poner cómo hacer un marco ahí está súper sencillo si voy a enfocarlo por aquí lo ubicamos podemos cambiarle de color no voy a enfocarme mucho en lo que es el texto ya que de esto no trata el vídeo sino en cómo hacer un marco así que lo voy a dejar súper sencillo de acuerdo vamos a empezar ven aquí esta opción como un cuadradito dice ahí seleccionar marco le damos un clic nos va a salir como una pequeña cruz como pueden ver vamos a seleccionar nuestro marco por ejemplo aquí vamos a jalar como pueden ver y vamos a seleccionar hasta dónde queremos que llegue nuestro marco puede ser aquí o aquí aunque ya no tendrá sentido no porque no se van a ver las letras pero ya depende de ustedes generar su propio marco por ejemplo yo quiero que esté ahí más o menos con esas dimensiones soltamos y se genera aquí como un rectángulo pueden ver como una frontera ahí en la imagen luego de que hacemos eso damos anti clic en el centro de la imagen vamos a ir a la opción invertir selección le damos un clic y ahora sí pueden observar que se ha generado nuestro marco pueden ver ahí ya está cerrado tenemos como un pequeño marco que vamos a hacer luego vamos a ir a la parte de aquí donde podemos ver sí aquí podemos ver nuestras imágenes vamos a quitarle el candadito dando de doble clic y donde dice fondo le damos anti clic nos va a salir aquí como una pequeña ventana y vamos a darle clic donde dice duplicar la capa ok entonces estamos aquí en fondo anti clic duplicar la capa le damos un clic ahí salió la imagen de duplicar y vamos a irnos al pincel bien aquí donde dice dibujar le damos un clic ahí nos sale nuestro pincel podemos aumentar el tamaño si ustedes desean ahí está ahí nos sale el pincel más grande y podemos cambiar a un color puede ser amarillo por ejemplo le damos un ok y comenzamos a pintar como pueden ver ahí está tienen que darle varias pasadas pero es súper simple la pregunta es qué pasa si pinto aquí en el centro nada como pueden ver no se pinta en el centro solamente se pinta donde hemos hecho el marco como pueden ver si yo pinto aquí en el centro no se va a poder miren incluso si yo le cambiara de color ok no se va a pintar en el centro solamente se pinta por afuera miren ahí está sólo se pinta donde hemos seleccionado el marco como pueden ver ahí hemos hecho un marco incluso de dos colores ven pueden observar ahí tenemos un marco de dos colores y así nosotros podemos intercambiar el color colocarle el color que nosotros queremos por ejemplo aquí un rosado ahí está no sé si de repente les gusta el verde podemos colocarla aquí un verde ya depende de nosotros colocarle el color sí que más pues más nos guste en este caso y ahí tendríamos prácticamente un marco entonces luego que podemos hacer pues es bastante simple lo podemos ya descargar esta imagen esta imagen si se descarga tenemos archivo le damos a guardar si aquí podemos poner un nombre por ejemplo marco imagen así súper sencillo podemos elegir jpg png de acuerdo ya depende de nosotros le damos a descargar y empieza la descarga automática en cuestión de segundos y como podemos ver en pantalla ya tenemos nuestra imagen con el marco que le hemos hecho si aquí tenemos la imagen con el marco correcto bien vamos a hacer un segundo ejemplo con esta misma página web pero esta vez con una imagen vertical sí porque esta es una imagen horizontal sí y vamos a hacer otro ejemplo pero con una imagen vertical bien si pueden ver por aquí aún queda un poco de amarillo eso sí tienen que pintar todo tienen que asegurarse que esté todo pintado si solamente aclarando un poco bien vamos a empezar con un segundo ejemplo vamos a ir archivo vamos a abrir por ejemplo aquí tenemos una imagen vertical vamos a darle abrir y ahí tenemos nuestra imagen es una imagen cualquiera que encontré por ahí entonces vamos a repasar los pasos le damos clic aquí al marco seleccionamos un clic acá expandimos vamos a crear nuestro marco a nuestro gusto por ejemplo ahí me parece que está bien estamos anti clic en el centro invertir selección se crea nuestro marco correcto luego que hacemos aquí tenemos el candadito le damos doble clic vamos a desbloquear la capa desbloquear la capa luego damos anti clic vamos a la opción de duplicar la capa ahí sale duplicar vamos a la opción de pincel ahí está vamos a seleccionar un color el color que más nos guste hay más o menos ok y empezamos a pintar bien si creen que el pincel es muy pequeño vamos aquí podemos agrandar un poco el pincel damos afuera y seguimos pintando como pueden observar bien como les mencioné si ustedes pintan adentro no se va a pintar nada bien no se pinta nada solamente va a pintar la parte del marco esta es una de las ventajas de hacer este método que les estoy enseñando ok ahí está podemos cambiar el color si ustedes desean por ejemplo ahí ese color y comenzamos a pintar solamente el marco eso sí asegúrense de pintar bien el marco si ahí está pintamos de esta manera ahí está hay que asegurarnos de pintar bien el marco y como pueden ver ahí tenemos pues nuestro marco luego que ya lo hemos terminado vamos a archivo vamos a guardar ponemos aquí podemos ponerle un marco 2 por ejemplo jpg y le damos a descargar y como podemos ver que ya tenemos la imagen en pantalla pueden ver que ya le hemos colocado un marco a esta imagen que está en vertical sí y también tenemos aquí nuestro marco en la imagen horizontal si con como pueden observar de esta manera nosotros podemos hacer un marco sin ningún programa ok ahora vamos a ir con el método 2 con el segundo método que esta vez pues es en photoshop de acuerdo así que vamos a empezar bien como podemos observar ya estamos dentro de photoshop vamos a empezar con este segundo método para esto pues elegido aquí esta plantilla me parece que tiene 1920 x 1080 si bien como pueden ver aquí tengo una carpeta con las mismas imágenes voy a arrastrar esta imagen aquí y aquí la tenemos vamos a ubicarla ahí está presionamos control t para poder expandir la imagen ahí está podemos expandirla de todo si no pues también podemos expandirla y no más así mejor la expandimos de todo si iba a copiar la misma imagen pero mejor la expandimos ahí está le damos enter ahí ya tenemos ahí está vamos a ubicar bien ahí está vamos a colocar un texto obviamente tenemos que colocar un texto que sea horizontal colocamos aquí como hacer un marco no como hacer primero como hacer ahí está vamos a ubicarlo por aquí si doble clic podemos colocarle a ver 180 ahí está ahí está ahí está como hacer le damos un clic control j jalamos se copia aquí básicamente el texto como hacer un marco ahí vamos a colocarlo ahí y como pueden ver ahí más o menos pues hemos colocado las letras como les dije no vamos a enfocarnos en las letras más bien vamos a enfocarnos en básicamente cómo hacer el marco no de eso trata el vídeo como les comenté aquí no se va a ver mucho en blanco lo dejamos no más ahí está cómo hacer un marco súper simple entonces vamos a empezar básicamente como pueden ver aquí en photoshop tenemos las mismas opciones recuerdan que tenían que habíamos visto este rectángulo en el primer método pues le damos clic aquí también como pueden ver ahí está la cruz vamos a irnos aquí y comenzamos a jalar y como pueden ver es casi igual que el primer método como pueden ver ahí más o menos ustedes seleccionan el tamaño del marco que quieran ustedes soltamos bien como pueden observar una vez que soltamos aquí como que se hace el marco se selecciona la frontera le damos ante clic aquí en el centro vamos a ir hasta arriba donde dice seleccionar inverso y como pueden ver se seleccionan la parte de afuera de la imagen si luego vamos a ir aquí en la selección vamos a seleccionar donde está el marco por ejemplo aquí pueden ver que está seleccionado el marco le damos aquí en crear una nueva capa ahí está luego que se forma la dice aquí la capa 1 respecto de este marco podemos ir al pincel donde estará el pincel a ver a ver a ver aquí está el pincel si una vez que esté el pincel podemos cambiar el color depende de nosotros un rojo por ejemplo podemos expandir aquí el pincel que sea más grande ahí está y comenzamos a pintar y como les mencioné que sucede si pintamos adentro pues nada no se va a pintar absolutamente nada esto funciona como el primer método como pueden ver igualito como el primer método funciona y tenemos que asegurarnos básicamente de pintar correctamente el marco bien ahí está como pueden ver funciona como el primer método pero esto es en photoshop y el primer método básicamente fue en una página web ahí seleccionado amarillo como pueden ver y podemos pintar por aquí hacerlo de dos colores si esto ya depende de nosotros vamos a hacerlo de dos colores vamos a detenerlo por ahí más o menos y nos aseguramos de pintar bien el marco como pueden ver si pintamos adentro ahí está no se va a pintar absolutamente nada solamente afuera una vez que terminamos podemos darle control de ahí está control de se deselecciona ya está prácticamente la imagen damos archivo exportar guardar para para la página web vamos a darle a guardar buscamos una carpeta podemos ponerle marco 3 lo guardamos y vamos a ver la imagen bien ya estamos aquí en la carpeta le damos ante clic como pueden ver voy a propiedades a detalles aquí tenemos las dimensiones tiene las dimensiones para que sea miniatura ya saben que la miniatura de youtube es 1920 x 1080 aquí tenemos las miniaturas vamos a abrir fotos y aquí tenemos nuestra imagen con la miniatura perdón nuestra miniatura con lo que sería el marco en este caso le coloque dos colores como pueden ver eso ya depende de ustedes y aquí tenemos pues el primer método aquí tenemos en una imagen vertical y aquí tenemos con photoshop básicamente como pueden ver es muy sencillo no necesita de cosas complicadas como pueden ver los métodos que aplique aquí los hice en el primer método es súper sencillo no es nada complicado como pueden ver eso sería todo y bien amigos hasta aquí es el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de dejar su like de suscribirse a mi canal y nos vemos en otro vídeo y